¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con 17 años y verte ya en una final de la Copa Libertadores, que sería el equivalente aquí en Europa a una final de la Champions, siendo protagonista? Buenas noches, estoy muy contento, muy feliz, pero al ser un nuevo juego difícil, vamos a trabajar mucho, llegar a la final preparadísimo para conquistar el título. Me está sorprendiendo, no sabía que hablar español. ¿Te defiendes ya de dónde te viene el hablar el español? Hablaste muy poco con los gringos que juegan acá en Atlético. No, no muy bien. Lo suficiente para entenderte. Sí, un poco. Para los que no te conozcamos, porque ahí tu nombre ya es más conocido en Brasil, para los que estamos en el otro lado del charco, defínete, ¿quién es Vitor Roque? Vitor Roque es un chico tranquilo, bien, pero cuando entra en la cancha, se transforma. Agresivo, gusta de hacer gol, jugadas difíciles, jugadas difíciles, pero continuar buscando cada vez más para dar que no tiempo jugar en Europa. Perfecto. Como decía antes, con 17 años has conseguido marcar ya dos goles en la Libertadores, siendo, bueno, siendo importantes. Uno para clasificarte para las semifinales y luego dando una asistencia para poder clasificarse para la final. ¿Lo has asumido todo lo que te está pasando en tan poco tiempo? Es un sueño que pasa, que pasa muy, no imaginaba que todo eso podía estar acontecendo en tan poco tiempo. Pero mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo día a día, por mejorar cada vez más y así adiante. ¿Quién es el que te asesora, te frena un poco para que si te vienes muy arriba, te toques de pies en el suelo? ¿Quién está cerca de ti? Mi familia, mi novia, me ha ayudado bastante. Todos, todos, todos que están acá. ¿Cuándo estoy arriba y aunque soy de barrio mejor podría seguir, pero continúo trabajando, la humildad de siempre. y cuando cuando pienso que no no vas más acudicé desde sí me arriba de nuevo y así voy conseguiendo perfecto en Brasil sois muchos los buenos jugadores jóvenes que destacáis no sé tú te esperabas que te pasara lo que te ha pasado en tan poco tiempo saliendo del cruceiro que el Atlético Paranense pagara la cláusula por ti y ahora verte en la final de Libertadores ¿Uno es capaz de asimilar todas esas cosas en tan poco tiempo? No, tampoco no es un sueño que vivo no imaginaba que todo eso sería aconteciendo mucho poco tiempo pero estoy bien acá en Atlético estoy contento estoy feliz perfecto perfecto la final será el 29 de octubre en Guayaquil ante el Flamengo ¿ya te has imaginado ese partido? sí claro pienso mucho quiero ganar ese título hacer gol el gol del título voy a estar muy contento muy feliz con toda mi familia perfecto hablabas antes que es un jugador agresivo que le gusta el gol el otro día me hacían un símil contigo que te pareces a Hulk no sé si tú también te ves identificado con él o te ves con quién si tuviéramos que compararte con algún jugador con quién te compararías no porque nunca había hablado de identificación con Hulk pero me gusta mucho de Cristiano es una inspiración mucho trabajo agresivo gusta también de gol y me gusta mucho de él es una inspiración desde mí perfecto o sea que si tienes en Cristiano a tu inspiración igual el sueño de dar el salto a Europa es más pensando en el Madrid o el Barça porque ambos equipos por lo que tenemos entendido están muy pendientes de ti ¿tienes alguna preferencia? no preferencia no me gusta de todos todos gigantes de Europa es un sueño para cualquier chico que juega fútbol me gusta todos todos grandes de Europa esa presión que entiendo que en un partido como la final de la Libertadores con estos clubes pendientes de ti obviamente van a estar muchos ojos pendientes de lo que hagas para acabar de seguir haciendo esos informes por si dan el paso para ficharte eso te genera más presión o digamos que te puede condicionar o a ti te gusta jugar bajo presión no 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 me siento presión me gusta me gusta jugar con presión tranquilo procuro ficar tranquilo mentalmente tranquilo y me gusta jugar con presión perfecto tenías si no voy equivocado en el crucerio tenías una cláusula de 300 millones de euros para un equipo extranjero no sé si el Atlético Paranense te ha puesto ya cláusula para poder venir a Europa si pero no mucho arriba si pero un poco menos a cosa de Atlético Paranense es inferior hay una cláusula asequible o es muy alta tranquila 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 no 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 mucho alta no muy alta perfecto tu sueño ahora inmediato como decías es esa final de la Copa Libertadores después está el sueño de jugar en Europa te ves ya para dar ese salto Vinicius por ejemplo y Rodrigo vinieron muy jóvenes otros jugadores esperaron o buscaron un equipo intermedio para para dar el salto tú te ves ya preparado para después de esa final de la Copa Libertadores dar el salto a un equipo grande de Europa soy soy muy mucho niño tengo que me arrojar muchas cosas claro que es el sueño pero trabajar trabajar día por día para cuando llega ese sueño estar de la mejor forma posible perfecto veo hay unas fotos colgadas en tu habitación se intuye una camiseta de Brasil si quien hay que no he podido verlo quien es ese jugador que tienes ahí colgado yo de quien es el poste eres tú si ah vale vale pensaba que era algún jugador de Brasil que tenías colgado eres tú con la sub 19 o si este será otro otro sueño lo de Qatar lo ves factible poder estar en Qatar o te faltaría un poco más de tiempo para poder llegar tardar faltaría un poquito estás muy pierdo primera temporada en profesional también falta un poco tiempo sí te falta un poco pero has tenido el privilegio que no sé si muchos jugadores lo pueden decir con 17 años de haber sido entrenado ya por dos seleccionadores van der rey luxemburgo y ahora con felipao escolari que te han que te que has aprendido de ellos y que te han aconsejado sí de luxemburgo felipao dos caras dos hombres incríveis incribles que me gusta mucho de trabajar estoy aprendiendo mucho con eles pero continuar trabajando mucho y aprendiendo cada vez más algún consejo que guardes para siempre de alguno de ellos si lucha no no gustaba que chicos ficaba en departamento médico que no gustaba perdón no entendí no 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 gustaba el que no no entendí perdona que ficaba en departamento médico en departamento médico lesionado ah quería que ficaba en la cancha siempre sin dolor dolor no no puede ficar en en fuera te han tenido que frenar no de esa ansia de querer jugar siempre estuvieras lesionado dolorido tú querías estar siempre en el campo y te han dicho mejor estar al cien por cien no si felipón siempre hablas para ficar tranquilo todo acontecer en momento cierto que tengas pausa que todo todo llega que con trabajo todo el premio acaba llegando no si con mucho trabajo siempre queda hablabas que estás inspirado en cristiano ahora ya obviamente lleva muchos años compitiendo y ya la época de cristiano de leo poco a poco después de haber marcado una época excepcional empieza a cambiar ahora son otros los jóvenes que inician una nueva carrera por ese reinado del fútbol aquí en España tenemos en el Madrid a Vinicius y a Rodrigo en el Barça a Rafinha no sé si por el hecho de empatar con dos delanteros brasileños preferirías venirte al Barça o hay alguna preferencia o me gustan los dos dos clubes muy grandes que está siempre la parte encima de la tabela me gustan los dos perfecto y que nos puedes contar de Rafinha Rafinha del Barça es un crack muy rápido tienes una bela batida muy bien te ves ahí rematando sus centros o no en el futuro te ves rematando sus centros en el futuro pero tienes mucho mucho tiempo todavía trabajar mucho pero después llegar en mi rodilla en brasil está el perfil de jugador que ha tenido que luchar mucho que ha venido una familia muy humilde jugadores que obviamente han tenido una vida normal cuál es tu caso eres una familia tranquila humilde siempre buscando ellos en primer lugar que todo para ellos que conduciendo nosotros eres muy creyente entonces si mucho tienes alguna superstición a la hora de jugar al fútbol no espero que no solo mi oración mismo muy bien Vítor pues muchísimas gracias por atender al mundo deportivo mucha suerte para esa final de la copa libertadores ante el flamengo y a ver qué es lo que te depara el futuro si tu futuro está pronto en Europa o no seguiremos de cerca para ver cuál es cuál es la evolución muchas gracias por atender al mundo deportivo gracias por todo es un prazer gracias perfecto